Como de escuchar este trozo del momento de la vida de Jesús, está centrado en dos preguntas que Jesús hace a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Una primera pregunta. Porque claro, esa primera pregunta responde como a la curiosidad que todo el mundo puede tener, de ver un poco qué repercusión tienen gente, la presencia o qué idea tienen de uno. Fijémonos que Jesús no pregunta qué les parece a la gente lo que digo o lo que hago. No, no, va un poco más allá. Va a su propia identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi tarea, mi misión? ¿Qué pinto yo aquí en la vida? Por ello, les remiten a los profetas. Unos que Juan Bautista ha tenido como el último profeta, otros que el gran profeta de Israel, Elías, que había subido en un carro de fuego al cielo, y otros que, otro de los profetas que ha venido de nuevo al mundo. Alguien que habla el nombre de Dios al pueblo. Bueno, eso es un poco la opinión. Es como si preguntáramos nosotros, hoy, nos preguntáramos ¿Quién dice la gente del siglo XXI que es Jesús? Y habría muchas respuestas. Para unos fue un farsante, porque es mentira lo que dicen de él. Para otros, pues, alguien que vivió de cara a los demás, una persona idílica, una persona enamorada del amor, y que propaga el amor por doquier. Para otros, quizás, alguien que hay que callar. Por eso salen estas cosas que están saliendo ahora, en Valencia, en Madrid, en la universidad, esas profanaciones, las imágenes de la Virgen o de la Capilla de Madrid. Alguien que, ante quien se siente una enorme rabia. Es verdad que la figura de Jesús no deja indiferente. Puede suscitar la mejor de las pasiones y las entregas absolutas, y también los rechazos. Es la figura de Jesús alguien que está llamado a no dejarnos como estábamos, sino que debe suscitar un tipo de respuesta radical, a favor o en contra. Y en el libro del Apocalipsis ya lo dice, porque eres tibio, te vomita mi boca. Ojalá fueras frío o caliente, pero huye de la tibieza, huye de ni frío ni caliente. Esa primera pregunta, pues, sigue presente. Jesús no es alguien único para todo el mundo, sino que hay muchos enfoques, en unos positivos, otros negativos, pero hay distintas maneras de percibirle. Pero Jesús da un paso más, y aquí ya entramos nosotros en juego. Bien, eso es lo que dice la gente. Pero, ¿y tú? Nos dice hoy a cada uno de nosotros el texto evangélico, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y cuál es mi última identidad? ¿Qué pinto en tu vida, de hecho? ¿Qué repercusión tiene en tu vida si dices que crees en mí? ¿En qué se nota? Es, en definitiva, lo que Jesús nos pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Y qué pinta en mi vida? ¿Qué repercusión tiene que yo diga que soy seguidor suyo? Una pregunta que no podemos eludir. ¿Y qué deberíamos hacernos con cierta frecuencia? Porque es, en definitiva, preguntarnos sobre la identidad de nuestro seguimiento, sobre la autenticidad, para no caer en una monotonía, en una rutina, y un, ahí sigo, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y es necesario parar de vez en cuando y hacerse esa pregunta, como mirándose al espejo. ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Y en qué se nota? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida? Es verdad que la experiencia de Pedro da una respuesta, no le dice que eres Dios con nosotros, Pedro todavía no lo sabía, pero sí reconoce en Jesús alguien que libera, alguien que al relacionarse con él, uno sabe mejor. Por eso le asocia al Mesías. El Mesías de Dios era el enviado de Dios para liberar, para liberar de los, en aquellos tiempos de los romanos, era lo que esperaban los judíos, o anteriormente de los griegos, con Alejandro Magno, y de otros. Habían sido invadidos por varios imperios y estaban esperando ese Mesías, ese enviado de Dios, que les liberara. Jesús acepta el ser reconocido como Mesías, pero al mismo tiempo les prohíbe que lo cuenten, ya que se debe esa prohibición. Si es verdad que es el Mesías, ¿por qué se lo prohíbe? Porque es el Mesías muy distinto al que esperaban y pueden confundirse. El Mesías, es verdad que es liberador, pero no nos va a liberar del poder de los romanos, o de los griegos, o de cualquier otro imperio. no es esa liberación física y exterior de la que Jesús nos va a liberar, nos va a liberar de algo más profundo, del mal y de la muerte. Viene en otro, y además por un camino totalmente distinto al que esperaban. El Mesías, creían los judíos, va a ser un enorme, un gran caudillo que va a aglutinar a toda la gente de Israel y va a vencer en una batalla a estos imperios, pero no, al revés, alguien que, pero ese Mesías va a ser despreciado, va a ser humillado, va a ser ejecutado, pero que va a resucitar al tercer día. Y si alguien quiere venirse conmigo, este es el itinerario, no se llega a la resurrección sin pasar por la cruz, como no se llega a tener una buena calificación sin horas de estudio previos. La vida, realmente, que conduce a la liberación definitiva, pasa por momentos de cruz. Y es verdad, eso lo podemos experimentar allí, donde hemos querido que triunfe el amor, hemos tenido que pasar por el sufrimiento, seguro, de una manera o de otra. si queremos que algo bueno realmente aflore y brille, se pasa por algún tipo de cruz siempre. Pero, ahí es donde muchas veces nos tiramos para atrás y no volvemos y no queremos sufrir y por tanto también renunciamos sin darnos cuenta al resultado. Por eso, Jesús se invita a seguirle que tiene sentido, que no nos asuste el pasar por algún sufrimiento en el seguimiento a Él porque al final termina en vida y vida para siempre. Recojamos la pregunta que Jesús nos hace. ¿Quién soy yo para ti? O ¿qué pinto en tu vida? En tu vida de lunes, martes, miércoles, en tu vida de cada día. No cada X tiempo, un momento, sino en tu vida habitual, en tu vida de cada día, en tu vida de familia, en tu vida de trabajo, en tu vida de relaciones. ¿Qué pinto? Es la pregunta que Jesús nos hace para ayudarnos a que nuestro seguimiento del Señor, nuestro cristianismo, sea cada vez más auténtico. gracias. Gracias. Gracias.